... ...hoy les vamos a contar lo que está sucediendo en Madrid... ...digo bien Madrid con Zeta... ...que es una región de Nicaragua que necesita la ayuda de Madrid... ...del Madrid en el que vivimos usted y yo... ...fue una zona devastada por el huracán Mich... ...que aún no se ha reparado del duro azote de la naturaleza... ...y que ha soportado la guerra contra la vecina Honduras... ...en esta región hay niños que viven en la más absoluta miseria... ...un equipo de este programa, Marcos, Remy y César... ...han estado en Madrid para mostrarnos lo que está sucediendo allí... ...para hablarnos, por ejemplo, de la vida de Melvin... ...un chaval de 10 años que lucha desesperadamente... ...por salir adelante y conseguir un futuro mejor. Esto no es el Madrid que nosotros conocemos... ...este Madrid se escribe con Zeta... ...esta tampoco es la Cibeles... ...es la fuente en la que cada día Melvin... ...tiene que recoger agua para lavar y para beber... ...con el cubo bien lleno llega hasta su casa hecha de adobe. Este es Marina, ella es mi tía... ...este es mi mamá y se llama Guillermina... ...este es mi papá y se llama José Luis... ...este se llama... ...mi primo se llama Elmer... ...y este mi primo es Bismar... ...¿qué van a comer ustedes? ¿La que hay chumada? ¿Comigo? Sí, frijolitos... ...tortillas... ...un poquito de tallarín y un poquito de guiso... ...de... ...rábano. ¿De cena qué cena dan? ...frijolitos... ...¿también? ...sí... ...y cafecitos también en la cena... ...¿siempre cenan lo mismo y comen lo mismo? ...sí, siempre... ...de vez en cuando cuando tenemos reales... ...compramos el arroz... ...y cuando no se... ...esté acostumbrado a ser los frijolitos. Ahora empieza el verano en Nicaragua... ...la época de más abundancia... ...pero su manera de comer delata que sus platos no siempre están llenos... ...en la única habitación de la casa conviven seis personas... ...cocinan, comen, duermen... ...y en época de lluvias... ...simplemente se miran unos a otros en torno al fuego. ¿Qué te hace falta, tía? A mí me hace falta un poco de... ...de recursos... ...para... ...para... ...para estudiar... ...cuando estoy en la escuela me falta un uniforme... ...me falta ropa, me faltan zapatos... ...y cuando estoy aquí en la casa me falta de comida. ¿Comes poco? Poco con... ¿Cuándo tienes hambre? ¿Qué pasa cuando tienes hambre? A veces aguanto... ...aguanto... ...hambres cuando no hay. ¿Qué quieres ser de mayor? Como... ...estudio. Sí, ¿en qué quieres trabajar de mayor? Bueno, en... ...según... ...en... ...en... ...leyes. Melvin está convencido de que si llega a ser abogado... ...podrá conseguir que la gente de su aldea no trabaje de sol a sol... ...y coma todos los días en todas las épocas del año. Pero en su casa se vive de un huerto y cuatro animales. Si sus padres no tienen para comprarle unos zapatos nuevos... ...difícilmente podrán enviarle a la universidad. ¿Qué le pondrías a tu comunidad? ¿Qué le falta? Al menos... ...un... ...algo pues que se... ...que se ayuden... ...ellos como... ...no trabajar un poco pesado como se trabaja... ...aquí en los campos... ...trabajar un poco... ...pagarle más bien que los empresarios. ¿Que los empresarios pagarán mejor? Sí, pueden pagar un mejor porque... ...tienen real. A sus diez años Melvin ya sabe lo que es trabajar. Además de ayudar a su familia en casa y en el campo... ...Melvin se hace cargo, él solo... ...de las cinco cabras que les abastecen de leche... ...muy de vez en cuando. Tú sacas todos los días a las cabras, ¿no? Sí. ¿Y si llueve? También. ¿Entonces te mojas o qué? Sí me mojo, pero me pongo a secar. ¿Tienes que hacerlo todos los días, esto de las cabras? Sí. ¿Para qué? Para no... ...para ayudar a mi mamá. Uno de cada tres niños como Melvin... ...abandona la educación primaria... ...pero él no está dispuesto a engrosar esa estadística. Confía, al igual que su familia... ...en aprender lo más posible... ...y así poder salir adelante. Melvin, ¿a ti quién te ayuda con las matemáticas? Nadie. ¿Por qué? A veces cuando algunas cosas... ...algunas cosas se me confunden... ...mi papá me ayuda y le pido ayuda. ¿Y él sabe multiplicar mejor que tú? Sí. No, poco, poco sabe porque... ...no estudió, no estuvo mucho en mi escuela. Cuando no hay luz eléctrica... ...poco se puede hacer después del anochecer. Así que a las siete de la tarde... ...Melvin se despide de sus padres... ...y se va a dormir a otra casa con más hueco. Cierra los ojos... ...en la misma habitación que su abuelo... ...y en la misma cama que su tía... ...no sin antes encender la radio... ...y soñar con ella que quizás mañana... ...le espere un gran desayuno. Buenas noches a esta mañana. Feliz Navidad. Esta noche están conmigo Claudio Lavanchi... ...de la asociación Comparte... ...y Marcos Moreno, el reportero de Sucedió en Madrid... ...que ha viajado a Nicaragua... ...para comprobar in situ... ...la dura realidad de sus habitantes. Buenas noches a ambos. Claudio, si no te importa... ...voy a comenzar con Marcos... ...porque ha venido muy impactado... ...por todo lo que ha vivido... ...allí en Nicaragua. Y yo quiero que nos cuentes eso... ...que les traslades a todos los espectadores... ...de Sucedió en Madrid... ...¿qué es lo que más te ha flaseado... ...de lo que has visto? Pues Melvin sí que me impactó mucho... ...bueno, se puede ver en el vídeo... ...la descripción que hace él del hambre... ...de la sensación del hambre... ...y de aguantarse el hambre... ...yo creo que eso es algo... ...que ninguno de nosotros... ...ha vivido nunca... ...y es probable que nunca viva. Y luego también... ...las ganas que tienen de vivir... ...lo que aprecian... ...lo que tienen... ...y las ganas de salir adelante... ...a pesar de que son muy conscientes... ...de que quizás no puedan hacerlo... ...este niño que... ...yo creo que en su interior... ...o sus padres saben que no va a poder... ...no va a poder llegar a ser abogado... ...y sin embargo... ...él tiene esa ilusión. Y quiere estudiar... ...pero ¿por qué los niños no van al colegio... ...allí en Madrid? Ellos me comentaban que hay... ...tres causas principales... ...la primera es... ...que se ausentan de la escuela... ...pues o bien para ayudar a sus padres... ...o incluso hay veces que tienen que ir... ...a recoger café a otras... ...a otros países... ...incluso a Costa Rica por ejemplo... ...durante dos meses... ...otra de las causas es que no tienen... ...material escolar... ...que no tienen para comprar el uniforme... ...y la tercera es simplemente... ...el hambre... ...el hambre que pasan... ...que no les deja llevar una vida... ...habitual... ...hay una anécdota muy graciosa... ...respecto a esto... ...y es que... ...cuando fuimos allí... ...a la casa de... ...de Melvin... ...pues le dije a la madre... ...vamos a comer... ...pero espérenos ustedes para comer... ...porque queremos grabarlo... ...queremos ver... ...bueno no se lo explique así... ...dije esperen para comer... ...y entonces ella se pensó... ...que es que nos tenía que invitar a comer... ...y la cara que puso de sorpresa... ...la cara que dijo... ...señor... ...¿qué les doy ahora a estos hombres?... ...fue muy curioso... ...la verdad es que la asociación Comparte... ...trabaja muy duro... ...para cambiar la vida de todos estos niños... ...Claudio cuéntanos... ...qué podemos hacer... ...los que estamos aquí en Madrid... ...para ayudar a los niños de ese Madrid... ...sí... ...mira Silvia... ...lo que mejor pueden hacer... ...y lo que más ilusión les daría... ...a estos niños... ...es que les apadrinaran... ...que tuviesen alguien aquí... ...estas Navidades... ...con las que compartir... ...sus estudios... ...con los que sepan que... ...al otro lado del continente... ...hay una persona que... ...que está por ellos... ...que les escribe cartas... ...que se relaciona con ellos... ...eso es lo que... ...yo creo que más ilusión les hace a ellos... ...y más les aporta... ...a su educación... ...a su evolución como persona... ...y que puedan tener un futuro digno... ...¿pero eso cómo puede cambiar su vida?... ...esto puede cambiar... ...en el sentido de que nosotros... ...los proyectos... ...lo trabajamos desde lo global... ...a lo concreto... ...el dinero va a la escuela... ...a que tenga material escolar... ...a que a ese niño no le falte alimentación... ...porque la alimentación muchas veces... ...la única que tienen... ...es la que tienen en la escuela... ...entonces nosotros desde ahí... ...partimos y a la ayuda concreta... ...a un niño concreto... ...que es el niño que el padrino... ...apadrina... ...de hecho... ...muchos padrinos son las personas que... ...al preocuparse por sus aijados... ...nos están haciendo a nosotros... ...que nos preocupemos de esa realidad concreta... ...desde la escuela hasta el niño. Pero Claudio, vamos a concretar... ...porque el objetivo prioritario... ...es que los niños concluyan su educación escolar... ...porque vamos a aclarar... ...allí sí hay educación pública. Exacto, la educación pública... ...es muy elemental... ...solo están medio día en la escuela... ...y los profesores están muy mal pagados... ...no tienen material escolar... ...hay mucha deserción escolar... ...porque trabajan con los padres. Claro, y perdona que te interrumpa... ...Marcos me comentaba que incluso los niños... ...pueden ir a la clase... ...pero si no tienen material para asistir... ...a esas clases difícilmente avanzan... ...en las materias que les imparten... ...si no tienen cuadernos, no tienen rotuladores... ...pues es muy complicado... ...es decir, es un poco ambiguo... ...tienen enseñanza pública... ...pero no pueden estar en clase con el material. Son países muy debilitados económicamente... ...la enseñanza pública es un ejemplo de ello... ...entonces nosotros en este caso trabajamos... ...apoyando al maestro... ...llevando sacos incluso de leche o de cereales... ...para que puedan tener una comida más equilibrada... ...y sobre todo también material escolar... ...para que se puedan hacer las clases, no... ...yo me acuerdo visitando un centro... ...me sorprendió que Telemadrid por ejemplo estaba allí... ...había hecho un gran esfuerzo... ...durante el huracán Mich... ...apoyando ese centro y reestructurando esa escuela... ...y me sentí muy orgulloso de que aquí la comunidad... ...se apoyara ya desde entonces a estos niños. Claudio, porque esas aulas están muy vacías... ...el problema comienza sobre todo en la educación secundaria. Sí, básicamente estos niños... ...la primaria todavía llegan... ...pero la secundaria muchas veces... ...por necesidades de los padres... ...porque ellos no se sienten motivados... ...no tienen con qué continuar la secundaria... ...muchas veces dejan de estudiar, no... ...realmente podríamos decir que muy pocos niños... ...siguen la secundaria... ...y después pasan a la universidad... ...son casos muy, muy aislados... ...para los cuales hay becas, ¿no?... ...aportamos becas, pero ya es un caso... Son la excepción... ...Marcos, a ti te impactó mucho, mucho el caso de Melvin, ¿verdad? Sí, la verdad que con Melvin me quedé muy impresionado... ...y también con una figura que no sale en el vídeo... ...o sale poco, pero que sí quisimos hablar con él... ...fue el padre, José Luis... José Luis tiene una relación muy especial con Melvin... ...porque a él le abandonaron... ...y tampoco su madre pudo llevarle a la escuela... ...dice que lee con dificultad... ...entonces él tiene esa obsesión... ...porque Melvin estudia y además... ...es un espinita clavada... ...además como que es un padre especialmente cariñoso... ...para lo que se lleva allí... ...y también nos explicó todo el tema del huracán Mitch... ...que pasó por allí... ...nos enseñó una montaña... ...en la que había metida una casa... ...que se la llevó entera y mató a siete personas... ...solo quedó una niña... ...bueno... ...pues no sólo ese caso... ...ahora van a conocer a Lourdes... ...una niñita que con sólo 10 años... ...ve cómo su futuro se está decidiendo ahora mismo... ...puede acabar trabajando en el campo y en casa... ...pero si pudiera dedicarse mínimamente al estudio... ...aunque sólo fuera para finalizar la enseñanza primaria... ...entonces tal vez Lourdes tendría una oportunidad... Lourdes despierta cada mañana en una habitación... ...que hace las veces de dormitorio... ...sala de estar y almacén... ...su casa no tiene luz eléctrica ni agua corriente... ...por eso después de desayunar... ...el primer encargo que recibe de su tía... ...es ir a una poza cercana a lavar la ropa... ...Lourdes, ¿cuántas veces vienes tú aquí a este pozo? ...yo digo que varias veces... ...¿varias veces a hacer qué? ...a lavar maíz, a lavar ropa... ...y a bañar y a lavar tu traste... ...los cacharros, ¿verdad? ...y ¿de quién lavas la ropa? ...tu ropa y ¿de quién más? ...la de mi hermana... ...¿cuántos hermanos tienes? ...dos... ...y la de tu tía también la lavas a veces, ¿verdad? ...oye, Lourdes, ¿tú sabes lo que es una lavadora? ...no sabe lo que es un cine... ...ni entiende qué es esto de la televisión... ...pero lo malo es que tampoco conoce... ...lo que es comer en abundancia... ...ni tener una familia normal... ...ella y sus hermanos de 9 y 13 años... ...viven con su tía Paula... ...los tres meses que Paula se marcha a Costa Rica... ...a recoger café... ...ellos los pasan con una cuidadora... ...¿dónde está tu madre? ...ella está en El Salvador... ...¿qué hace? ...ya trabaja... ...¿en qué trabaja? ...ella trabaja en una tienda... ...¿y por qué se ha ido? ...porque sí, porque... ...va a trabajar para podernos mantener con nosotros... ...¿y por qué no puede trabajar aquí? ...es que aquí no hay trabajo... ...¿y tu padre? ...él no vive con nosotros... ...¿con quién vive? ...vive con otra mujer... ...¿y no te ayuda? ...no... ...¿no te saluda? ...nada... ...si algo ha aprendido Lourdes... ...a lo largo de su vida... ...es a cuidar al máximo los frijoles... ...una de las pocas plantaciones... ...que crecen después de que el huracán Mich... ...debastara la zona en 1998... ...si la cosecha ha sido escasa... ...se alimentarán toda la temporada... ...únicamente con frijoles... ...porque si venden parte... ...para comprar otros productos más caros... ...como azúcar o arroz... ...luego no tendrán nada que echarse a la boca... ...las cosas hay pero el dinero... ...dinero que no... ...que está difícil... ...que no hay a dónde trabajar... ...¿qué futuro quiere usted para Lourdes? ...¿qué cree que le va a esperar a Lourdes? ...este... ...tal vez... ...ella piensa seguir estudiando y... ...ya... ...ella... ...recibiendo su bachillerato... ...puede correr la carrera que ella quiera... ...escorrer... ...¿y usted cree que podrá hacerlo? ...porque aquí no hay instituto, ¿no? ...no hay pero... ...tal vez con... ...ayuda... ...pueda hacer... ...¿de dónde vienes, Douglas? ¿Cuánto has tardado? ...una hora... ...¿y qué has ido a hacer? ...a comprar... ...¿qué has comprado? ...cumap y yo... ...¿no puedes comprar aquí más cerca? ...no... ...¿por qué? ...no... ...porque no hay venta... ...no hay venta... ...Paula, y usted no sabe montar a caballo, ¿verdad? ...no, yo no... ...¿y si usted necesita algo de Cusmapac? ...ah... ...me voy a pie... ...¿cuánto tardan ir a pie? ...yo me llego a morir... ...me vienen a cuesta arriba... ...una hora y media deben emplear... ...en bajar a la población más cercana... ...es el tiempo que separa a Lourdes... ...y a su familia de la civilización... ...no pueden comprar... ...ni siquiera los alimentos más básicos... ...ni la ropa... ...y pronto... ...será esa la distancia... ...que le separe del instituto... ...quizás en la carrera de obstáculos... ...que Lourdes libra para poder estudiar... ...este impedimento sea el que le haga... ...y tirar la toalla para siempre. ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Hasta qué curso quieres estudiar? ¿Hasta qué grado? Hasta... ...mire, yo... ...yo quiero estudiar hasta llegar a una profesora... ...pero mi madre es muy... ...muy pobre... ...y ella no puede... ...no puede... ...mantenerme a esta época... ...y época. Sí, ¿hasta cuál te puede mantener ella? Pues me estaba... ...hasta sexto grado. ¿Solo hasta sexto grado? ¿Y luego qué vas a hacer? No. Lourdes está ya en quinto... ...y aunque su cara delata lo mucho que le gusta aprender... ...se conforma con ir a la escuela tan solo un año más... ...dentro de ese tiempo... ...su único universo será barrer... ...lavar la ropa y cosechar. Hoy Lourdes cumple once años... ...y hasta que llegamos... ...iba a ser un día completamente normal. Ojalá nuestra improvisada fiesta y este reportaje... ...hayan introducido en ella la posibilidad de formular un deseo... ...y albergar algo de esperanza. ¡Cumpleaños feliz! Me comentabas Marcos que hay niños que no saben... ...lo que es un cumpleaños ahí en Madrid. No, Lourdes no lo sabía. Nunca había tenido uno. Es que nosotros le preguntábamos... ...¿y cómo celebráis aquí el cumpleaños? Porque queríamos hacerle esa sorpresa del final. ¿Qué te decía el qué? Es que nos miraban como diciendo... ...esta gente de qué está hablando... ...e intentábamos cantarle la canción... ...y no se la sabía nadie... ...pero lo curioso es que en otras zonas de Nicaragua... ...con niños un poco más favorecidos... ...que sí que conocimos... ...sí que se la sabían... ...o sea que no es que sea una canción de España... ...es que simplemente allí no tienen nada que celebrar. O sea, para allá fue un día súper especial. Espero que sí. Espero que lo fuera. Y eso que tuviste un encuentro un poco accidentado... ...con esta niña, con Lourdes, ¿no? Sí. Primero estuvimos grabando toda la secuencia que se ve... ...de cuando lava la ropa... ...y después ya nos pusimos a pasar a la entrevista en profundidad... ...cuando ella me cuenta dónde están sus padres y todo. Y la niña estaba nerviosa... ...hablaba muy bajo, no quería... ...entonces la persona de la asociación... ...bueno, entre todos, dijimos... ...vámonos, a pesar de que Remy y César... ...el equipo de cámaras que vino a este viaje... ...pues se esforzaron con la niña, la convencían... ...pero no había manera. A la vuelta la niña habló sin problema... ...bueno, como se ve en el vídeo, con mucha elocuencia... ...y preguntamos, ¿qué ha pasado? ¿Ha descansado? ¿Qué tal? Y nos dijo la persona esta de la asociación... ...no, no, si es que simplemente ha comido... ...es que en estas situaciones de desnutrición... ...el hecho de comer marca una diferencia en el día... ...en el estado de ánimo, en absolutamente todo. ¡Qué bárbaro! Claudio, como Lourdes, todos los niños... ...además de ir a la escuela, los que van... ...tienen que trabajar en casa y muchísimo... ...como hemos visto en las imágenes... ...que Lourdes, una niña muy pequeña... ...apenas puede sostener la pastilla de jabón... ...con la mano y con la sola ayuda... ...la única ayuda de una jarra de agua estaba limpiando... ...la ropa, es mucho para esos niños. Sí, es una realidad muy dura... ...que se vive casi en toda América Latina... ...pero en Nicaragua y sobre todo en esta zona... ...es realmente dura, ¿no? ...y lo peor no es que haga este trabajo... ...lo peor es que este trabajo es un círculo vicioso... ...que no para, que no para, que no para... ...y que cada día es igual que el otro día, ¿no? ...y la comida siempre es la misma... ...y siempre es el mismo trabajo, ¿no? ...y ese es el círculo que queremos romper, ¿no? ...que queremos que a estos niños... ...pues a través de los padrinos... ...de la Comunidad de Madrid... ...de la gente que nos quiera echar una mano... ...pues podamos cambiar ese futuro, ¿no? ...porque es un futuro que es un ciclo... ...es un ciclo que no acaba, ¿no? ...y es que es terrible ver que desempeñan... ...trabajos de adulto... ...sí, es que... ...y son muy chiquitines, yo no sé... ...pero Lourdes no levantaba del suelo un metro... ...no, cumplía... ...son niños muy chiquitines... ...cumplía 11 años, pero es que ciertamente... ...era mucho más pequeña que los niños... ...que yo conozco de 11 años aquí en España... ...por eso, y es que son trabajos muy, muy fuertes para ellos... ...y cómo lo llevan, para ellos es normal... ...para ellos entra dentro esa normalidad... ...no han conocido otra cosa... ...es igual que el cumpleaños, no han conocido un cumpleaños... ...entonces, tampoco pueden estar tristes porque no conocen otra realidad... ...claro, es lo que tienen... ...entonces, por eso los cambios tienen que ser progresivos... ...y a medida que van creciendo, ¿no? ...y yo creo que se puede conseguir, se puede conseguir... ...pues vamos a ver ahora la otra cara de la moneda... ...lo que hace en Madrid por estos niños el Centro Fabreto... ...que está en San José de Cusmapa... ...allí se produce cada día un pequeño milagro... ...porque consiguen algo tan difícil... ...como es apartar a los chavales del mundo laboral... ...darles una educación y además un plato de comida caliente... ...que no es poco. Es lo primero que hace un niño en un Centro Fabreto... ...guardar la cola para lavarse las manos y comer... ...es la única alimentación que muchos reciben en todo el día... ...y desde luego, la mayoría come aquí mucho mejor que en su casa. ¿Cómo os llamáis vosotros? Bayron. Western. ¿Y qué estáis comiendo? Carne. ¿Y tú? Carne, lo mismo. ¿También con qué? Con arroz, frijoles. ¿Os gusta? Sí. ¿Y coméis esto todos los días? No. ¿No? No. Cambia las comidas. Sí. Una vez, pala, ahí, arroz, frijoles, queso. ¿Y por qué venís a comer aquí? Porque estamos apadrinados y a veces alguna actividad, por venir, por alguna actividad... ...y nos brindan este exquisioso bocadillo. Los niños se alimentan, su alimentación es variada porque cada día de la semana se les cambia el menú. Entonces, a la pobreza que hay en el mapa, pues los niños se alimentan bien, los apadrinados en el centro. Cuéntanos, ¿tú cómo te llamas? Edgar. ¿Y cuántos años tienes? Once. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy para coro. Venga, pues corre, que ya está, de ahora te vemos. Los niños apadrinados de Madrid tienen suerte de poder venir aquí. En 100 kilómetros a la redonda no podrían encontrar, ni pagando, las actividades que en el centro tienen gratis. Aprenden no solamente la música en sí, que es una alegría en la vida, sino también aprenden a escuchar más, a concentrarse, la coordinación, a bailar. En vez de cosechar, cargar con agua o dar de comer al ganado, aquí los niños pueden hacer lo que le gusta hacer a cualquier niño, cantar, bailar y sobre todo, divertirse. Cuando digo brazo extendido, no significa que van a estar haciendo esto. Cuando yo diga braseo, lo hacen. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no es un simple centro de ocio. Se controla la asistencia de los niños al colegio. Se da apoyo extraescolar a los que lo necesitan. Les otorgan el uniforme y el material del colegio y les dan, en la medida de lo posible, la formación que piden. Hola Dulce, ¿qué haces? Escribiendo esto. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo he llegado? Pongo inicio, después Microsoft Word, después pongo lo que me dice aquí y ya escribo lo que estoy ahorita escribiendo. ¿Y para qué sirve eso? Pues para grabarlo también y aprender. Muchos de los profesores del centro son antiguos alumnos que se aprovecharon de becas hasta llegar a la universidad. El objetivo son los niños de primaria, pero el fin es la mejora de toda la zona. De esa manera podemos ir poco a poco erradicando la pobreza. Creo que eso va a ayudar un poco porque donde hay un profesional, en una familia, creo que las dificultades son menos en esa casa. Tienen el privilegio, no compartido por muchos, de poder jugar con un balón. Aprenden música, inglés y leen. Es lo último que Edgar y Dulce hacen durante el día. Encontran en libros historias de niños que tienen que trabajar porque no pueden ni ir al colegio, ni jugar, ni divertirse. Claudio, aquí tenemos un hándicap y es que el centro Fabreto no es muy conocido en España. Entonces, lógicamente habrá en casa quien desconfíe de esto y diga qué garantías tengo yo de que esos 20 euros van a ser correctamente utilizados. Mira, el centro Fabreto lleva 50 años trabajando en Nicaragua y desde aquí gestionamos el apadrenamiento a través de la Fundación Comparte, que ya llevamos más de 6 años apadrenando muchos niños en América Latina. Y de todas maneras, la confianza está en las imágenes que habéis visto, en la visita de Marcos, en esos niños, en esa sonrisa, en poder ver cómo van evolucionando, cómo van abriéndose a la vida y cómo van disfrutando del tiempo, del estudio, de los amigos y de un padrino que espero que estas Navidades vengan muchos padrinos a enfrentar. Vamos a recordar, si te parece, además, ese teléfono y las direcciones de Internet, donde pueden encontrar la información que necesitan, si están interesados en apadrinar un niño. Sí, el teléfono es el 902-10-2090 y hemos habilitado una web que se llama padrinamadrid.org y es una web en la que está apoyada por la Federación de Municipios de Madrid y por otras entidades que desde siempre están colaborando y apoyándonos. Y a la lista añadimos un teléfono más, el de Sucedió en Madrid, porque cabe la posibilidad de que esos teléfonos estén colapsados. Siempre tienen a disposición el teléfono de nuestras redacciones, el 902-22-0015. Y digo yo, habrá gente también que se pregunte, si yo me lanzo a padrinar un niño, yo tendré un contacto, un seguimiento de este crío, tendré una foto, habrá algo más cercano que nos ponga en contacto con él o será simplemente todo queda en una cuenta y nada más. No, lo que pretendemos no es una cuenta, es una relación, una amistad que surja y que pretenda una relación muy sincera. Y de hecho los padrinos en cuanto confirmen su padrinamiento reciben en casa una fotografía y un informe sobre la realidad de este niño en concreto, dónde viven sus padres. Y podrá escribirle perfectamente y además de hecho ellos están esperando y deseando recibir noticias. Piensa que desde el otro lado del continente hay alguien que se preocupa por ellos. Ellos son los más ilusionados en recibir este tipo de cartas. Son los más ilusionados y sin duda lo más importante. Pues ya saben, gracias al esfuerzo de muchas personas que apadrinan, miles de niños pueden ir a la escuela, comer y jugar, algo normal en nuestro país, pero que para los niños de Madrid, en Nicaragua, es algo imposible. Ustedes pueden convertirlo en realidad por tan solo 20 euros al mes. Gracias Claudio, gracias Marcos por estar aquí. Y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Y a ustedes señores, les veo inmediatamente después de publicidad, les seguimos contando lo que ha sucedido en Madrid esta semana, hasta ahora mismo. Chicas, no os lo vais a creer. Felipe lo ha conseguido. Ostras, no me lo puedo creer. Felipe, es que hay que celebrarlo. No, 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 no.